Comenzamos con Joao Cancelo. En las últimas horas ha salido el rumor de que el Bayern no fichará al futbolista portugués y lo regresará al Manchester City a final de temporada. Jugó su primer partido casi sin entrenar, luego fue titular en los próximos cinco encuentros y después quedó relevado como suplente. Pues bien, parece que el Barcelona quiere aprovechar esta situación y ficharlo en verano por una cifra menor a los 70 millones de euros de su opción de compra. Pues bien, el entrenador del Bayern habló al respecto. Mañana será titular. Cuando juega todo está bien, pero cuando no, nada está bien. Es normal, siempre le digo mi impresión y por qué no juega. Siempre tiene una buena respuesta, aseguró el técnico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Fede Valverde estuvo involucrado en un par de rumores que apuntaban a que saldría a final de temporada. Sin embargo, el jugador uruguayo dejó claro que solo saldrá del Real Madrid muerto. Si me quieren fuera del Real Madrid, tendrán que matarme. Fueron las palabras contundentes de Fede Valverde. No tiene interés alguna de salir e incluso rechazaría a los equipos de la Premier League. Harry King dejó unas declaraciones que nos ponen a pensar que está decidido a marcharse a final de temporada. Los primeros cuatro no es suficiente. Donde estamos como equipo, deberíamos estar ganando trofeos. Siempre ha sido el enfoque. Terminar en el top cuatro es la consecuencia de no jugar como deberíamos estar jugando. Aseguró el delantero de 29 años que termina contrato en junio del 2024. Su valor de mercado ha caído a los 90 millones de euros. Así que es más probable que un equipo importante apueste por su fichaje. Y más sabiendo que este verano solo tendrá un año de contrato. Puedo confirmar que Paul Pogba llegó tarde a la junta pre-partido el día de ayer. Es por eso que no está en la lista para el partido de Europa League. Es cuestión de respeto al grupo. Paul estará de regreso en el grupo a partir de mañana. Aseguró Massimiliano Alegre el día de ayer. Así que seguramente ya está entrenando y listo para el partido del domingo. El día de ayer Marcus Rashford marcó su gol número 26 de la temporada. Es exactamente el mismo número de goles que marcó en las últimas dos temporadas juntas. Está explotando bajo control de Eric Ten Hag. Esperemos continúe así. Por cierto, es el máximo goleador de la Europa League con cinco tantos. Y es cuarto el de la Premier League con 14 dianas. Estoy hablando de mi contrato con Juventus. Estoy feliz aquí. Siento el afecto de la gente y me lo están demostrando. Ellos son felices y yo estoy feliz. Eso es lo importante. Aseguró Ángel Di María. Hay posibilidades reales de que extienda su contrato por una temporada más. Vitor Roque ha vuelto a hablar del Barcelona y esto fue lo que dijo. Sé que el Barcelona está interesado en mí, pero también otros equipos. Es un sueño, pero no solo por el Barcelona. También por los equipos europeos. Cada niño tiene su sueño. Barcelona es un equipo que siempre le da oportunidad. A los jóvenes son diferentes. Aseguró a la joya brasileña de 18 años. Robert Lewandowski tocó el tema de su futuro. El polaco tiene contrato con el Barcelona hasta verano de 2026. Sin embargo, ya tiene casi 35 años. Aún pienso que puedo jugar en un par de años más al máximo nivel. Pero lo que no sé es cuántos años más. No sé si será solo uno, dos o habrá más. Espero poder jugar aquí en Barcelona por muchos años. Confesó. Terminamos con Frankie de Jong. El centrocampista holandés concedió una entrevista donde revela los motivos para quedarse en el Barcelona. Por lo menos una temporada más. Haremos un mejor trabajo en la Champions la próxima temporada. Este nuevo sistema más me beneficia. Estoy jugando más, donde me siento más cómodo. Me muevo con más libertad. El verano pasado estaba siempre tranquilo. Sabía que me quedaría en el Barcelona y nunca me cambiaría de opinión. Siempre soñé con jugar en el Barcelona. Quiero triunfar aquí. Declaró Frankie de Jong. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video. Y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.